Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3247 del 1 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y confiar todo lo que tanto deseas. Juegas tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 1... 9... 7... 6. Repito, el número ganador es el 1976. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchancey. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.